¿Qué tienen en común una capilla y un palacio? Ambos surgieron de la mente de un gran maestro barroco, Francisco de Guerrero y Torres. De repente cambia ese engregado para hacer una forma zigzaliante. Exacto, eso me llama mucho la atención, que está mezclando... El trabajo que usa en este movimiento es único en toda la nueva obra de España. Conozcamos juntos estas bellezas barrocas. El Foco, domingo 17.30 horas. Proyecto 40. Proyecto 40.30 horas.